Alabanza me pidió que si viera y les presentara la siguiente canción que vamos a cantar ya que esta canción fue compuesta justamente por nuestra alabanza, por Life Worship y es la canción que va a ser tema de nuestro campamento de jóvenes que va a ser dentro de ocho días Y la verdad es que cada vez que sacamos una canción de la iglesia nos gusta rendir absolutamente toda autoría y entregársela al Señor Esta es la tercera canción que sacamos, ¿no es cierto? Y siempre alguien viene y la gente pregunta ¿Quién la compuso? Y decimos todos Porque la verdad fue Espíritu Santo de Dios usándonos a todos Y la fortaleza de esta iglesia es que no hay una estrella Digamos que si hay uno, solamente hay uno que orilla que es Jesús El resto somos tan solo instrumentos, somos un equipo Que estamos dispuestos a trabajar todos los unos con los otros y entregarle a Él toda honra Así que esta es la misma historia, ¿quién la compuso? El Señor a través de un equipo de personas, a través de la alabanza Y esta canción empezó, o el Señor la empezó a dar con una melodía hace varios años atrás Cuando la persona que sacó lo que sería el ritmo Empezó a componerla con un grupo de amigos del mundo Sin tener en cuenta a Dios Sin embargo la canción nunca realmente llegó a ningún lugar Porque eso pasa cuando nosotros tenemos grandes proyectos pero dejamos a Dios por fuera Que pueden ser buenas ideas pero no van a llegar a ningún lugar Y más adelante cuando esta persona empezó a tocar para el Señor El Señor le volvió a recordar esa melodía Que Él jamás pudo terminar Que el Señor le dijo, ahora te daré todo lo que necesitas para terminarlo Y hacerle una hermosa alabanza, una hermosa canción Así que esta persona rindiéndola y permitiendo que otras personas entraran A tocar la canción, a tocar la letra, a ir componiendo Nació esta hermosísima canción Y mientras que la escuchas y la aprendes Te animo a que la cantes Desde lo más profundo de tu corazón Estas canciones muy alegres Entonces necesitamos que nos acompañen con las palmas Y esta canción es para que se la goce, se la baile Y cuando no puedas seguir Y sienta a desistir En ti puedo confiar Sé que tú me llevarás Me posarás donde ir Y que camino elegir Siempre a mi lado irás Nunca me dejarás ¡Fuerza! 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 Es lo que tú me das Señor Cuando ya no puedo resistir Yo sé que estás ahí ¡Fuerza! 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 Es lo que tú me das Señor Cuando ya no puedo resistir ¡Fuerza! 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 Estás ahí y me levantás Fuerza, es lo que tú me das Señor Cuando ya no puedo resistir Yo sé que te ofrece y se encuentro gracias